Música Que los perros andan sueltos No me he hecho guantajero tu eh Dale bari No me he hecho guantajero tu eh Dale bari No me he hecho guantajero tu eh Tira la mano al aire El mi chaje mi flow Aquí tomando yo Nuevamente es pa' ti El ritmo del limbo Quiero mas latido Quiero muy rapido Encontrarle el veneno de mi ácido Tantura yo lo se Tantura yo lo se Si te vieron te coge de tu carra Pero guayate se me ahogó Que el de la comenzó Que el misterio tu guarda en ese patalón Que todo el mundo le quiere tal un bocado Deja el de inmediato Tienes bien cuidado Tengo licencia heavy para guiar y darle yo Ese equipo pesado Estos bravi Gascesso Estos maplioso tu Vuidence Que ella me gusta tu다는 Si de Que el pueblo vacile Cuando se duele Tu Fiidé Que ella me gusta tu several Si de Que el pueblo vacile Cuando se duele Cuando se duele Me gusta vacilar toda la noche entera, con asombar un poco de mi cremavena. Porque cuando yo canto yo olvido las penas, mi apellido es allá, la dueño de esta pena. Quiere de mi nacimiento, esta es la sanuda, y mira que es así lento y aquí lo mandúa. Así que no te ahogues en tu propio bache, en esto soy un gaster a Betón y Sánchez. Mi casa de uno fecha cuando busca el aljebre, y sale contra el sangre y llora el que te siembra. Mi gatita y yo dando no pide reyes, vacilando más tu 31 de diciembre. Donde sea. Mami, son guantajeras, tuje. Dale, barí. Mami, son guantajeras, tuje. Dale, barí. Mami, son guantajeras, tuje. Ah, que los perros andan sueltos. Mami, son guantajeras, tuje. Dale, barí. Mami, son guantajeras, tuje. Dale, barí. Mami, son guantajeras, tuje. Vamos rabiosa, tú pides. Dame. Si a Beruta, tú dale. Sigue. Pa' que me hacerlo vacile. Duro. Cerca para todo se vale. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tú pides. A mí. Si a ella le gusta, tú dale. Sigue. Pa' que me hacerlo vacile. Duro. Cerca para todo se vale. Eh, 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 eh. Pa' de mi viaje, mi son. Aquí como ando yo. Nuevamente al partido. Y no del empón. ¿Quieren más latido? Seguro muy rápido. ¿Quieren más latido? Quieren más latido? Yo voy a sumar un poco de mi cremavera. Yo voy a sumar un poco de mi cremavera. Yo voy a sumar un poco de mi cremavera. Ma, 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 ma. Ven y viaje, mi son. Ven y viaje, mi son. Nuevamente a partir del ritmo de la. Ma. Ven y viaje, mi son. Ven y viaje, mi son. Tira la mano al aire. Tira la mano al aire. ¡Ah! ¡Dale baril! ¡Dale baril! ¡Dale baril! ¡Ah! ¡Que los perros andan sueltos!